Te cago Te cago Calma Yo quiero ver como ella nos menea Muevese Pum Pum Girl Tiene adrenalina y me hace la pista Para enseñarme el agua que sea I like you Pum Pum Girl Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo Perreando y de ella me olvidé Mi mujer no me amenaza Porque yo me fallé Ya esta verdad tu me dejaste caeeeer Perreiamelo Perrieiamelo Mani, Kimmy, noshacover en Emhet Creepy with a girl like смотр Picture this, you in a ball back naked Banging on a bedroom How could I forget that I had given her an escape All this time, kiosk and nicknays Never took her eyes out Déjale esto claro ya, ok? Ya, di, ya, de Tú eres otra vida Hablaste mucho pero no tienes salida Ahora demuéstrame ¿Qué tiene, qué tiene, qué tiene, qué tiene? Pa'lantes, pa'lantes Su movimientos ella asiva Bailando es la favorita, si la ves Cómo sueltaba sin dudita, si la ves Aquí no ame el sentimiento, mami no quiere Sube, ago! Bote, dame ese pantalo caliente De la a la Eje de tu no te a caladota Abrizo de tsunami está el pendiente Tu amor, me arriesgó conmigo Te lleva a la hora Mi lleno cuando lo sé No soy de lo malos liberation De los perros son Ferreira y que rompe la calle un caballo que no tiene freno Le llego marcando un terreno, mi combo con todos los balenos Nunca le bajamos la móvil, la tenemos siempre en estreno Mami, tienes el power, bailando tu zona de cama con brausers Si reconoce el paso, tenga el brazo, muevelo, latígala Me lo latiga, tú sabes, así como me gusta, sabes Dime cómo lo quieres, sabes, tú pediste más, nada más, dímelo Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante ¡Fueno! ¡Suscríbete al aplauso!